A raíz de la información del aumento en los casos de dengue en diferentes puntos del país, cuestionamos al subdirector del Hospital San Vicente de Paúl, quien dijo los casos se han mantenido dentro de la normalidad. Bueno, mira, realmente en este caso no tenemos casos de dengue ingresados, casos comprobados de dengue. Sí tenemos niños con episodios febriles. Te puedo decir que por la temporada, generalmente a nivel estadístico, hay una esfera que se aumente esta patología. Por las lluvias, por la población vulnerable que tenemos también de niños, envejecientes, entre otras situaciones que se dan. Pero afortunadamente no hemos recibido ningún tipo de caso que haya tenido consecuencias fatales. De acuerdo con las declaraciones del doctor, el Centro Regional Público está preparado en cuanto a medicamentos se refiere para posibles aumentos de casos. A nivel nacional existen centros de epidemiología que se mantienen dentro del engranaje de nuestros hospitales o sistemas de salud, donde siempre se van emitiendo alertas y siempre se van reforzando, tanto los hospitales como el Servicio Nacional de Salud, en las épocas del año donde se ve mayor cantidad de incrementos de esta enfermedad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.